¿Sabías que la segunda temporada terminó en un empate? Azules y Naranjas dieron todo por el triunfo en la gran final de la segunda temporada. Y nada fue más duro que el circuito que lo definió todo. Llantas, una cortadora, un serrucho y más elementos conspiraron para terminar en George y Pepe envueltos en llantos. Llegando en el último segundo a la campana. ¿Quién ganó? El equipo Naranja, empatando la temporada 21-21 y generando debates que continúan aún hoy. Uno, dos, tres, iniciamos. Muy a la par, iniciaron ya. Muy rápido, Fernando Montiel e Isis no se quedan atrás. Se desenganchan las chicas y es momento de esta prueba nueva. Excelente, concentraron las chicas. Concentraron las chicas. Muy rápido, Michelle Atilgay. Parece que va a terminar Michelle. Lo hizo Michelle. La segunda ventaja del equipo argentino, el serrucho, llega Denise Angulo. Por acá está Denise. Todo se defiende en el estudio romántica. Llegan los equipos. ¿Quién de cola? George Anarkov. ¿Quién se lleva estos puntos? Llega. Vamos chicos. La final de combate. ¿Quién se lleva estos puntos? ¿Quién se lleva estos puntos? ¿Quién se lleva estos puntos? La campana pre... ¡Pie la campana pre... ¡Y noteril! ¡No se ve que está clavada y noteril! ¡No se ve que está clavada y noteril! ¡No se ve que está clavada y noteril! ¡Aureta Pepe! La circuito final, señores. ¡El equipo! ¡Naranja! Esto queda un empate Esto queda un empate La final de la segunda temporada de combate Queda un empate Los puntos se dividen, esto queda un empate Los premios se dividen Esto fue Cultura Combate Porque más ecuatoriano de combate Ninguno